YPF aumentó un 4% el precio de la nafta y el gasoil. La petrolera estatal registra desde ayer un aumento. Recordamos que las otras petroleras habían aplicado la suba el jueves pasado. Con este aumento, los precios vigentes de referencia en la estación de YPF Jujuy pasan a 165 pesos con 50 centavos para la nafta super, 204 pesos con 80 centavos para la nafta premium, 183 pesos con 80 centavos para el diésel y 251 pesos con 20 centavos para el diésel premium.